Vamos a preparar el fresco de jamaica. Vamos a agregar dos tazas. Dos tazas de flor de jamaica a 32 onzas de agua. Vamos a agregar la otra taza de jamaica. Nos vamos a dejar reposar por unos 30 minutos para que ella se suelva bien. Para que quede lista ya para hacer el refresco. Ok, aquí ya está bien conservada la... Miren, se conservó bien el agua de jamaica. Ahorita lo vamos a colar. Le podemos agregar un poquito más de agua. Ojo se incorpora. Ojo se levanta. Ojo se levanta. Ahorita lo vamos a poner. miren cómo está de espesa muy espesa ok miren así quedó está bien espesita con lo que aquí le vamos a agregar más agua vamos a agregarle más agua es un galón de agua que tiene que usar para para este refresco y ahorita le vamos a agregar una taza de azúcar usted puede usar la azúcar que usted le parezca mejor bueno yo uso ésta y quedamos muy bueno miren bien rojita y ésta es muy saludable porque es dicen que es muy buena como para estar tomando esta agüita es muy buena para para refrescar uno los riñones y estar tomando esta vista en el día muy bueno ahorita la vamos a servir miren así quedó nuestra agua de jamaica usted la puede preparar en su casa y muy fácil de hacer muy fácil de hacer gracias por ver mi vídeo